El día que me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi pena. Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar. Mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor. No hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué. Y el amor que te propuso es el más puro mujer. Si los brazos que nos unen, se llegaran a romper. Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los brazos que nos unen, se llegaran a romper. Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. El día que me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi pena. Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar. Mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación. Hay golpes que el destino da sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor. No hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué. Y el amor que te profeso es el más puro mujer. Si los brazos que nos unen, se llegaran a romper. Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los brazos que nos unen, se llegaran a romper. Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. No hay nadie que calme ese, no hay nadie que calme ese, no hay nadie que calme ese. No hay nadie que calme ese, no hay nadie que calme ese, no hay nadie que calme ese.